...tiene la palabra el diputado Carlos Fernández. Gracias, señor Presidente. Lo que está en tratamiento no es otra cosa que el cumplimiento del artículo 75, inciso 28 de la Constitución Nacional, mediante el procedimiento establecido en la ley 25.880, que determina que el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso la autorización para el ingreso y la salida de tropas al exterior. Los ejercicios militares que estamos tratando tienen... En realidad se trata de dos, que supongo que lo vamos a dar en tratamiento en conjunto, son los correspondientes al periodo agosto del 2017 hasta agosto del 2018 y el del 2018 hasta el 2019. El año pasado la realidad es que ingresó tarde a la Cámara, al Congreso, y posteriormente no hubo consenso necesario como para poder darle tratamiento, todo el cambio en las comisiones, determinó la caída del dictamen previo y hubo que volver a hacer un dictamen que está en tratamiento en este momento. Mejoramos durante este año y llegamos recién al tratamiento correspondiente para el ejercicio 2018-2019. Hay un conjunto de ejercicios militares que se trata de participación de las Fuerzas Armadas Argentinas con fuerzas de otros países, cuestión que forma parte de la tradición histórica de nuestro país. Se pretende interactuar para que tengan oportunidades de entrenamiento y de integración nuestras Fuerzas Armadas con otros países, de acuerdo a la política que determina el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa. Y la discusión de fondo que tenemos, y por eso hay un dictamen de mayoría y un dictamen de minoría, es si alguno de estos ejercicios, en realidad es la aplicación práctica de la doctrina de seguridad nacional que fue determinante para la sanción de las leyes que regulan el funcionamiento de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad en la Argentina, que fue determinante del debate y el contexto propio de hace 40 años atrás, cuando el enfrentamiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Argentina determinó como política por parte de los Estados Unidos el desarrollo de esta doctrina que tuvo una enorme influencia en Latinoamérica, en las Fuerzas Armadas que se dedicaron a combatir el enemigo interior en vez de prepararse para lo que correspondía, que era la defensa nacional. Me parece que estamos frente a otro contexto, esa es una discusión antigua, estamos frente a un contexto mundial que ha cambiado enormemente, hoy ya no está vigente la Guerra Fría, hay un contexto internacional en donde claramente hay una potencia militar dominante, pero hay equilibrios regionales crecientes, el caso de China o el caso de la Federación Rusa, en donde hay una complejidad económica también absolutamente creciente que ha generado polos de desarrollo en distintas regiones del mundo que tienen un impacto directo en lo que sucede a nivel global y este tipo de cuestiones están recogidas en las nuevas políticas de defensa nacional determinadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, en su carácter de comandante en jefe, el Presidente de la Nación ha determinado la nueva política de defensa. Nosotros entendemos que la totalidad de los ejercicios que están planteados están dentro de la normativa vigente, creemos que no altera en absoluto, que no hay un debate en el país que sea necesario discutir nuevamente cuestiones que están absolutamente perimidas. Creemos que las Fuerzas Armadas tienen que estar preparadas ante las nuevas amenazas, la guerra híbrida y la guerra simétrica son un dato de la realidad hoy en el contexto mundial y para eso deben prepararse las Fuerzas Armadas y la posibilidad de interactuar con otras fuerzas nos permite acceder al funcionamiento de primera mano y prepararnos para las misiones de paz que tienen también que realizar nuestras propias Fuerzas Armadas y además prestar el apoyo logístico correspondiente a la Fuerza de Seguridad tal cual está determinada en la normativa vigente. En este sentido nosotros adelantamos nuestro voto favorable al dictamen de mayoría, señor Presidente. Gracias, señor diputado.